Los de María Martínez Moreno, de la comunidad de Horno, de Terres. ¿Qué piensa usted de estos cursos que el gobierno les está enviando para que ustedes aprendan un poco y mejorar su sistema de, o su forma de vivirlo? Yo pienso que es bueno, porque no mira que, es cierto, uno sabía un poquito de hornar, pero no sabía todo, como se está elaborando ahora, los queques, todo, pues las cosas, reposterillas. Yo digo que sí, porque el gobierno está haciendo muchas cosas para que nosotros los campesinos aprendamos y sigamos adelante, porque así, mire, ya los encargan queques, ya vendemos y ya vamos adelante con el negocio, sí. ¿Y qué piensa usted de las nuevas autoridades que van a participar en las próximas elecciones por parte del partido? Pues yo diría que, para mí, pues que fuera primero el doctor adelante siempre, él, y él, pues, el consejo que le sigue, pero vamos, vamos adelante por... ¿En la Cacía, en qué Cacía va? En la Dos. Santo Francisco de Inés de López. ¿De qué comunidad viene? Hornito. ¿Le gusta lo que estás aprendiendo a hacer? Sí, me ha gustado. ¿Qué ha aprendido? Yo, pues, he aprendido a hacer torta, queque, polvorón. ¿Y cree que esto es bueno, que lo que está el gobierno enviándoles a ustedes? Como no, es un bien para uno, porque si uno no tiene dinero, no compra la harina, ya lo hace. Y le vende más, pues. ¿Y pueden hacer negocios? Sí, podemos, con talla de fondo, nosotros podemos, hay para vender. ¿Y cree usted que el gobierno puede continuar en el gobierno? ¿Cree usted que es necesario que el Frente siga en el gobierno? Como no, y él sigue, sigue más adelante. Pero para que siga, ¿qué debemos hacer nosotros el próximo 5 de noviembre? A votar. ¿A votar en qué casilla? En el casilla 2. Flor de María Pérez, vengo de la comunidad de La Ceiba. ¿Le gusta lo que aprendió? Claro, claro que sí, porque es un aprendizaje que es muy importante, porque en realidad hoy en día yo, como ama de casa, no solo puedo hacer tortillas, puedo dedicarme un tiempo para hacer lo que es la torta, ¿va? Y de Corarva, porque eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Qué le tiene que decir usted al gobierno, por ejemplo? ¿Qué le tiene que decir? Ah, yo le doy muchas gracias en primer lugar a Dios, porque Dios le ha puesto un corazón y una mentalidad a nuestro gobierno, para que él mire no solo por una persona, sino por todo Nicaragua, ¿verdad? Porque esto está por todo Nicaragua, en todos los cursos que él manda. Yo le doy muchísimas gracias, porque en realidad, pues, y que soy, ¿verdad? No, soy legítima del Frente Sandinista, de Roja y Negra, de todas maneras. También, ¿para quién me oiga? Este día en que hablé, pero es que así, así es. Y entonces nosotros... ¿Apoyar al Frente Sandinista? Claro, que estamos apoyándolo. ¿Y ya no sé quiénes son las autoridades que son electas o fueron electas? No pude ir, pero sí tengo conocimiento que es el primer Milagro Corrales. Entonces, ¿estás lista a apoyarla? Claro que estoy lista. Estamos para apoyarla, para que sí también, mire, nosotros, toda nuestra familia está de acuerdo y vamos a seguir así adelante, ¿verdad? ¿Votando en qué casilla? ¿Votando en la casilla 2? Nos enorgullece hoy que 70 familias que mencionaban ellos y decían anteriormente, antes no teníamos ese conocimiento, antes no tenían esa oportunidad, y son cursos que son totalmente gratis. Y hoy, gracias a esa voluntad de nuestro buen gobierno, tanto municipal como nacional, a nivel de alianzas que tiene con las instituciones de gobierno, podemos decir con mucha seguridad que se van a seguir trabajando en todos esos programas de restitución de derechos a la familia, porque si bien es cierto es una protagonista, pero todas las familias se convierten en protagonistas. Ahí están las ferias que implusa nuestro buen gobierno. Viene el 7 de septiembre, que es la feria del maíz, y quién quita que vayamos a vender estos ricos picos allá, con un termo de café, y de alguna manera van cambiando las condiciones de vida desde la familia. Y son ferias que son para las familias, restitución de derechos que dirige nuestra alcaldía municipal, y que son totalmente gratis. Aquí no se les preguntó a ninguna compañera de qué religión era, de qué color era, porque lo que pretende el Frente Sandinista es que vayamos avanzando todos y todas, a pie firme. Y en este curso también había compañeros varones, y ustedes están conscientes. Y qué bonito cómo trabaja nuestro buen gobierno. Aquí tenemos dos compañeras facilitadoras desde la comunidad. No son compañeras que vienen de Ocotal, de Somoto, de Feliz. Como hace muchos años no teníamos capacidades en nuestro municipio. Hoy el Frente Sandinista de Lideración Nacional, nuestro buen gobierno, a través de las escuelas municipales de oficio, está garantizando restitución de derechos, está garantizando capacidades desde las comunidades. Y eso es avance, eso es logro. Eso es un sueño que se ha alcanzado gracias a nuestro buen gobierno. Por eso hoy, todas y todos los que estamos aquí, nuestro buen gobierno comprometiéndose, que hoy, 2017, como dice nuestro lema, 2017, amianzando victorias para la familia, estamos seguros que vamos a seguir cosechando victorias para la familia. Porque nosotros trabajamos desde el Frente Sandinista, nuestro buen gobierno, el comandante, la compañera, nuestra alcaldía, no trabaja para una persona, trabaja para este colectivo. Aquí andamos cuatro compañeros del área urbana, y la mayoría son del área rural. Y a eso apuntamos, a eso seguimos trabajando. Quien quita que el próximo año digan ustedes, ahora queremos un curso de comida, ahora queremos un curso de postura, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estamos las mujeres haciendo revolución, haciendo cambio en la comunidad de Cayantú. Hoy mujeres con capacidades, que pueden desde sus hogares, pueden decir, vea, ahora vamos a vender pico. Y decía ella, y felicitar a la compañera, decía, no necesitamos luz. Es que para el Frente Sandinista no existen, no existen barreras. Lo que quiere el Frente Sandinista es que garanticemos capacidades que todos tenemos, que descubramos esas potencialidades que a cada uno Dios notaba. Pero con el favor de Dios, vamos a seguir trabajando con el Frente Sandinista, con el favor de Dios, no en un curso, no en una comunidad, porque son sin números de certificados los que se han entregado a nivel de todo el municipio. Y vamos a seguir garantizando esos loros, pero solamente con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Vamos a seguir avanzando con las mujeres, solamente con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Vamos a seguir avanzando en la parte rural, solamente con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Vamos a seguir avanzando desde la familia. Estos niños, niñas, son protagonistas desde ya, porque tienen mamás, tíos, tías, con capacidades, que van a ser emprendedores desde cada una de las familias, que van a apoyar a cada uno de sus hogares con un sustento económico, y que ya no vamos saliendo poco a poco, porque es una responsabilidad social compartida. El Frente Sandinista no garantiza condiciones, no garantiza la logística, sin costo alguno, porque antes para poder estudiar, hace ocho años, hace ocho años para poder sacar un curso, había que pagar. Y no en el municipio, había que ir a estudiar a Ocotá, a Somoto, a Estelí, y no todos y todas, compañeras, los que tenían las condiciones para poder pagar. Hoy en día, se van a seguir garantizando cursos totalmente gratis, se van a seguir garantizando cursos para las mujeres, para los hombres, para la juventud, totalmente gratis, pero solo con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y a eso le apuntamos. ¡Que vivan las mujeres de Totogalpa! ¡Que vivan las mujeres de Cayatú! ¡Vamos adelante! ¡Un aplauso para todos y todas! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.